...organizando sus actividades criminales en el sector, de hecho había muchas quejas de los vecinos. Se montó una operación policial especial combinada con las diferentes direcciones de esta institución con el resultado precisamente de la detención de estas cinco personas. Se le incautó alrededor de siete armas de fuego, dos o tres de ellas tienen reporte de robo. Se va a verificar en nuestros registros balísticos si las mismas han sido utilizadas para la comisión de algún tipo de homicidio. Tienen orden de captura también, se les incautó munición de uso legal y uso prohibido y algunos radios de comunicación con los cuales ellos realizaban sus fechuales. También se está interviendo en este momento ya el centro penal del Progreso, ¿no? Sí, en el marco de la operación Fe y Esperanza que realiza nuestra Policía Militar del Oro del Público se está haciendo la intervención en el centro penal del Progreso y esta intervención va a llegar a todos los centros penitenciarios del país. Ya se hizo lo propio en los más importantes y ahora se está operando en los que están pendientes. ¿Resultados en el primer día de Toca de Queda en San Pedro? Bueno, algunos de ustedes nos acompañaron. Terminamos las actividades cerca, más allá de la una de la mañana. Ayer hicimos una operación de supervisión y de orientación. En términos generales, pues, queremos decir que el 99% de la población de San Pedro Sula entendió el mensaje, acató la disposición. Solo encontramos algunos puestos de venta de comidas abiertos, no hubo mayor inconveniente. Algunos vehículos de transporte privados, desmovilizados, operarios, sin inconvenientes. Y solo hubo unos jóvenes que no lo acataron, que estaban jugando futbolito, pero se lo orientó y se convivió que se movilizaran a sus hogares. Creemos, seguimos manteniendo que el Toca de Queda es una de tantas acciones que estamos realizando en la operación Candado-Valle de Sula con muy buenos resultados y como lo mencionábamos el día de ayer, con un 80% de disminución en el índice de homicidio. No se reportaban, van dos noches que no se reportan hechos violentos en San Pedro Sula. En realidad son más, son 10 días ya en San Pedro Sula no tiene incidencia. Tenemos ocho municipios del Valle de Sula sin incidencia y los 10 homicidios que se dieron en estos 10 días, que sería un promedio de un homicidio por día, tiene que ver con situaciones distintas, situaciones de convivencia y lo que nosotros llamamos que son homicidios fuera del contexto urbano. ¡Gracias! ¡Gracias!